Hola, bienvenido a las video inspiraciones donde encontrarás pilates tips para mejorar tu vida. Yo soy Candia Raquel, directora de la formación para maestro de pilates Balance Body en México y me presento a mi modelo, Marina Varela, quien va a demostrar el día de hoy detalles importantes para construir el Pulling Straps. Ok, el primer detalle es que queremos tener las costillas neutras, es decir, queremos que la parrilla costal esté 100% apoyada en la caja para tener como punto de partida la alineación neutra de la columna y ya después le añadiremos el detalle de la extensión, que es clásica de este ejercicio. Entonces, un poquito más apoyada las costillas, más abajo, pero otro detalle importantísimo, como bubis fuera de la caja, es decir, pectorales fuera de la caja y que estas costillas estén apoyadas. Con el punto de referencia de las costillas apoyadas, busca sutilmente despegar la piel de tu abdomen de la caja y embujar el pubis. Esto va a garantizar que el trabajo suceda con el apoyo y la condición del abdomen para proteger la espalda baja y que enfatices el esfuerzo de espalda a la altura de la espalda media. Ok, eso nos construye el torso neutro y un detalle también súper importante es el trabajo de la cadera. Queremos que la cadera esté extendida mediante el esfuerzo y la reflutación del glúteo mayor. Aquí le puse un megarreto a Mariana que fue ponerle la barra arriba de manera que si relajan las naves pues se va a dar un golpe en la barra, cosa que no quiero yo ni quiere él. Entonces, por eso no tiene muy buena reflutación de glúteos. Entonces, tienes para eso la referencia de la barra y otra referencia es buscarse para los cuadríceps de la caja. En cuanto al trabajo de hombros, que es lo más importante de esta secuencia, hay que garantizar que los homóplatos estén en neutro, un poquito más de reflacción Mariana, un poquito más pellizcados y a partir de esta alineación neutra de homóplatos en el plano coronal vamos a buscar la depresión escapular. Entonces, hay movimiento neutro y cuando las manos lleguen directamente hacia el piso extiende, es el tercero usual, haciendo mayor depresión escapular y regresas. Y bueno, si te quieres poner muy clásico a estos detalles, le puedes sumar el agarre de la correa, como si tomaras con pincitas las correas y los otros dedos relajados o respingados. Puedes imaginar que tomas algo delicadamente o que te comes un taco que está descubriendo salsa por todos lados. Esta posición de manos es muy difícil porque las manos tienden a extenderse, entonces puedes incluso flexionar un poco las muñecas. Recuerda partir del neutro y después hacer depresión escapular para garantizar, y quizás hasta ahí, más depresión, más depresión, ahí, para que el trabajo sea justo en la espalda media. Y por ahora eso es todo. Descansa Mariana. Recapitulando, para hacer un muy buen pulling straps necesitas garantizar la alineación neutra de la columna y el trabajo óptimo de la articulación de la cadena. Una vez que tengas construida tu base, cuida que tus hombros estén alineados en neutro contra la tendencia y ir hacia adelante en la tracción. Una vez que estén neutros, entonces sí, activa la mecánica de extensión torácica, que es la depresión escapular. Y ya si todavía quieres un acto más fino en tu movimiento, haz el agarre clásico de las correas, solo con dos dedos. Y sentirás como este trabajo también tiene una conexión especial mediante el sistema anterior de miofasias, que va desde la punta de los dedos hacia el trapecio inferior y gran borsalque, motivando la depresión escapular. Y bueno, espero saber tus comentarios acerca de este video en el espacio aquí abajo. Y si te gustó este video, por favor dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Muchas gracias mañana por tu demostración y nos vemos a la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.